Este es un texto de Daniel Rosso, subido a su Facebook. Orcio González ha sido mi profesor, lo sigue siendo siempre. Para mí es una máquina de pensar acontecimientos. Muchas de sus frases están suspendidas entre dos abismos. Inauguran perspectivas, sin metodologías esterilizantes, sin esos lenguajes flacos como viejos cadáveres, sin esas escrituras paranoicas que protegen cada frase de posibles cuestionamientos, y entonces las palabras tienen la posición defensiva de un espejo retrovisor. González nos enseñó, nos enseña, a pensar con riesgo. Allí donde siempre hay intemperie. Esta semana las máquinas de captura tomaron frases aisladas, las visibilizaron y lo pusieron a él en posición de castigo. El pensamiento no se mancha. Honor y gloria al gran Oracio González. Daniel Raúl Rosso.